Hola gente, la semana pasada Ortega volvió a hacer de nuestra Nicaragua el antro donde invita a lo más selecto de la basura del vecindario. En esta oportunidad el suertero fue el corrupto expresidente panameño Ricardo Martinelli. ¿Conocen ustedes a ese tipo de persona que cuando lo invitan a la casa de alguien, llega, tira la puerta, va directo a la refri, se sirve lo que le plazca, se arrima la ventana a putear al vecindario, se tira sobre el sofá subiendo las patas al mismo por supuesto, le quita el control remoto al dueño y se tira tres pedos mientras pregunta a qué hora se come en ese lugar? Pues Martinelli es tal cual, no más que peor, porque se llevó hasta el perro a su nueva casa, que pagamos todos los nicaragüenses bajo el renglón del presupuesto que dice embajadas, y dice que de ahí no sale si no es para mudarse a otra casa mejor, en Managua. Por supuesto Panamá no está por darle el salvoconducto para que luego de robarle pueda irse tan tranquilo, cosa que ya ha comunicado oficialmente por escrito, advirtiendo al régimen de El Carmen que acoger a un criminal y permitirle vociferar desde sus ventanas contra el pueblo al que le robó, iba a afectar las relaciones bilaterales. La respuesta oficial del régimen Ortega Murillo no se hizo esperar, pero es la que quienes lo conocemos esperábamos. Haciendo gala de su adicción al cinismo, a los errores ortográficos y a la chambonería que los caracteriza, los Ormu se aprestaron a defender al corrupto Martinelli. Sí, la dictadura más perversa, secuestradora, torturadora, desterradora, criminal y nefasta de la América de principios del siglo XXI, se atrevió a pedir protección para su nuevo cliente, porque amigos esta gente no tiene, aunque así lo crea Martinelli, en nombre de todos los derechos y tratados que ha violado y con los que se limpia el asterisco. Difícilmente este será el último criminal extranjero que la dictadura del FSLN acoja, mientras destierra a su propia gente inocente, porque, pues, por eso son dictadura. ¿Cuál será la gota de cinismo que derrame el vaso nuevamente a nivel nacional y regional? No lo sé, pero el vaso no es eterno. Y cuando se derrame, se derramarán también las lágrimas de los que hoy insultan a su pueblo y al ajeno, convirtiendo la casa de nuestros padres en cueva de ladrones. Viva Nicaragua Libre. Cambio y... Chao. Gracias por ver este video, y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube, activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. ¡Suscríbete al canal!